Bueno, para el plebiscito ya no queda prácticamente nada, ¿no es cierto?, apenas cuatro días y queda muy poco para el 18 de septiembre y son muchos los trabajadores que están a la espera, no solo de la celebración, sino que también del aguinaldo. A veces es en dinero, en dinero en efectivo, otras veces mercadería, vales de supermercado. ¿Qué prefieren los trabajadores chilenos? Andrea Pino nos cuenta. ¿Cómo está Andrea? Muy buenos días. Hola Andrea. ¿Cómo están? Buenos días Nati Polo. Pero queremos saber cuáles son las tendencias. Hay que recordar también que los empleadores del sector privado no están obligados por ley a entregar un aguinaldo, salvo que esté ya esto estipulado en el contrato individual o en el contrato colectivo. Pero queremos saber cómo se está pagando este aguinaldo, de qué forma. Estamos junto a Diego Tala, director comercial de Laborum, porque ellos hicieron una encuesta que arroja un poco las tendencias en esta materia. ¿Cómo está Diego? Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Diego, ¿qué arroja la encuesta, el estudio que ustedes hicieron? Mira, la verdad que hicimos una encuesta a más de 500 empresas en laborum.com y efectivamente muestra que el 70% de los empleadores dice que este año va a haber un poco de incertidumbre por todo lo que estamos viviendo de si va a recibir o no este aguinaldo. Y esto también concuerda que la mitad de los entrevistados, el 52%, dice que este año el recibir el aguinaldo es aún más importante por todos los niveles inflacionarios, por toda la situación económica y constituyente que estamos viviendo en el país. ¿Cómo prefieren recibirlo? ¿Qué es lo que dicen los trabajadores? Mira, efectivamente este año muestra que el 94% de los trabajadores quiere recibir este aguinaldo en efectivo, a diferencia de cajas, días libres, etc. Esto obviamente es mucho más por la comodidad de tenerlo en la mano y poder destinar este dinerito a lo que ellos realmente necesiten. Ahora, respecto del uso que van a darle a este aguinaldo, ¿hay alguna preferencia también? Sí. Esta encuesta nos muestra que efectivamente, una vez ya teniendo este aguinaldo en las manos, el 36% de los colaboradores lo gastaría en alimentación, el 29% lo gastaría hoy día en pagar sus cuentas, el 19% también en celebrar, en paseo, en las fiestas y el 16% en otros ítems. Si se compara con otras encuestas que han hecho en otros años, ¿qué es lo que se observa a nivel general? Que efectivamente prefieren recibirlo de manera en efectivo. Esto concuerda, como te decía, el 94% necesita hoy día recibirlo en efectivo, o eso es lo que marcó la encuesta, versus un 87% en el 2021 y un 90% en el 2020. ¿Cuándo se debería resolver en definitiva esto? Porque si las empresas dicen todavía hay cierta incertidumbre, ¿cuándo se resuelve? Mira, la verdad que por eso siempre es el llamado de nosotros como laborum, expertos en la materia, en que esto sea programado, que esto se le avise con tiempo a los colaboradores si van a recibir o no, el monto, la forma y la manera en que ellos van a recibir su dinero. La verdad que este llamado es a programarse y esto debiese resolverse por lo menos la última semana de agosto. Por lo menos nosotros al interior de la compañía, el día 9, el viernes, se le paga a todos los colaboradores, efectivamente vamos en onda de la encuesta y lo recibimos de manera en efectivo. ¿Qué pasa si en los últimos años se ha entregado? ¿Pasa a ser una obligación del empleador dar aguinaldo? Mira, muy buena pregunta. Efectivamente esto, el aguinaldo parte como un beneficio hacia los colaboradores y después de entregarse dos años consecutivos pasa a ser un derecho adquirido. Efectivamente ahí ya debiese entregarse y si se fija de manera contractual se debe entregar y lo que se puede hacer en el caso de que fuera complicado por todo lo que hemos vivido a nivel pandémico es que se puede reemplazar. Reemplazar por un día libre, una caja, una gift card, etc. Pero no se puede quitar. Y en el caso de la parte privada, ¿se puede quitar? Sí, pero debe ser consensuado y conversado con todos los trabajadores o algún líder, alguna jefatura para poder bajar y tratar de reemplazar. Si ya pasó, como bien dije al comienzo, los dos años, este derecho no se puede quitar y solamente se puede reemplazar de la manera que se dio inicialmente. Hay preguntas en el estudio. Natalia, te escuchamos. Perfecto. Diego, ¿cómo está? Muy buenos días. En la misma línea de lo que preguntaba Andrea... Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Si alguien recibe a aguinaldo este 18 y lo hizo quizás en años anteriores, ¿es también una obligación, se hace obligatorio recibirlo también para Navidad? Mira, la verdad que casi toda la empresa o por lo menos el sistema privado, yo te cuento la experiencia de nosotros, de la Orum, efectivamente nosotros de manera contractual lo tenemos como un beneficio que hoy día ya se ha adquirido y lo hacemos de manera para la aguinaldo y para la Navidad, pero no es obligatorio uno con otro, es decir, no van a la par. Puede ser el aguinaldo como puede ser no entregar para la fiesta de Navidad. Bien. Bueno, ahí parte de las opciones, de las tendencias también que arroja este estudio en particular, esta encuesta. Los trabajadores prefieren recibir plata, lo prefieran antes que una gift card, por ejemplo, o lo que se entrega generalmente una canasta de alimentos. Se prefiere eso, también hay cierta claridad sobre el destino que van a dar a este aguinaldo y veremos qué pasa también con las empresas este año, cuánto se va a entregar, cómo se va a entregar finalmente, porque como decíamos al comienzo, no es una obligación de los empleadores del sector privado, salvo que esto esté estipulado en el contrato colectivo o en el contrato individual. Así que veremos qué pasa este año con los aguinaldos tan esperados para estas fiestas patrias. Claro, tan esperados y ojalá que no se demore mucho tampoco las empresas en anunciarlo, porque es otra incertidumbre, ¿no es cierto? No queremos más incertidumbre. A la que ya existe. Muchas gracias, Andrea. Gracias también a tu entrevistado por todos los antecedentes. Buenos días. Gracias.